Visítenos en www.cdw1170am.com.mx Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania Que ahora las ucranianas andan pidiendo asilo Así es que algún mexicano que lleve gusto y le interese Ayudar a estas pobres señoritas ucranianas Que ya conocemos todos que características tienen Si les quieren dar asilo Diríjase a la embajada del país Oiga, otro premio nobel que faltó De mencionar además de este Alfonso García Robles Que era diplomático El otro que es el de la paciente conceptiva, ¿no? ¿Ese es el doctor? No, no sé Al que le dan el premio por química No, no sé, no sé decir Pero faltó Octavio Paz Octavio Paz, claro Pero sabes que Pero a lo mejor Octavio Paz no fue en esta fecha Yo me acuerdo que fue como en unos días antes Ah, no, claro, claro Pero más o menos, bueno Es la temporada Es la época Sí Alfonso García Robles era de Zamora Sí Había nacido en Zamora, en Michoacán El 20 de marzo de 1911 Y fue un diplomático mexicano A él y su labor más destacada fue la firma Del tratado de Tlatelolco del 67 Cuando abran de no A la proliferación nuclear Sí Y las sesiones especiales que hubo para el desarme De la Asamblea General de la ONU Estas reuniones, estas sesiones Fueron de 1978 al 82 Sí Eso es lo que le vale Sí, sí, sí A García Robles el premio Sí También estuvo como embajador de México en Naciones Unidas Sí, me acuerdo de eso Del 71 al 75 Sí Sí ¿Se acuerda que había un grupo que le llamaban el grupo de los 77? Sí Este García estaba ahí ¿Cómo no? García Robles ¿Cómo no? Y luego fíjate que años después Ya en las épocas de Me parece que de López Portillo El delegado en En la ONU El delegado de México en la ONU Es Muñoz Ledo Porfirio Muñoz Ledo Que se ponía borrachera Con serios problemas de alcohol Sí, de alcohol Tenía el mal del vidrio Sí Y se enoja un día porque llega y deja estacionado el coche Arriba Sí, me acuerdo Deja su cádila con motor andando Y lo sube a la banqueta con una llanta Y llegan los agentes de tránsito de allá Y le meten una regañiza Y se pone como loco Se pone como loco el Muñoz Ledo El Muñoz Ledo Ya lo traicionaba el subconsciente Sí, sí, sí O el delirium tremens Sí, sí Ya se empezaba a apoderar de sus neuronas Y un día como hoy, 13 de octubre, pero en el 2003 Muere por un paro respiratorio Carlos Olmos Es decir, ya sé quién es Pues era un escritor Que se ejecutó la telenovela Cuna de Lobos Hizo otra que se llamaba La Pasión de Isabela Sí, cómo no Otra que se llamaba El Extraño Retorno de Diana Salazar De Diana Salazar, sí Una más que se llamaba Sin Pecado Concebido Sí Y otra que se llama Acompáñame Sí ¿Quién sabe cuál escribió primero? Si la de Acompáñame O la de Sin Pecado Concebido O la de Sin Pecado Concebido Pues sí, quién sabe Carlos Olmos había nacido en 1947 en Tapachula, en Chiapas Este escritor de telenovelas Hizo otra que se llamaba En Carne Propia Sí Acuérdame Sí Oye, en la Argentina es el Día del Psicólogo Así es que Sí es psicólogo Y además tiene la nacionalidad argentina Lo felicitamos Sí, muchas felicidades Un abrazo Que si tomes un mate sabroso Y un chorizo Calles de otra forma O tómese un clonazepán y pásselo tranquilo toda la tarde El chorizo argentino O que se tome un asado Que disfrute ahora un asado con su familia Los que estuvieron de fiesta en el colegio Humboldt El fin de semana pasado fue el Oktoberfest El Oktoberfest, sí, sí, sí Entonces fueron ahí a pegarle a la comida y al... A echar trago Y las cervezas Sí, cómo no, cómo no Bueno, qué La para y vámonos, Juan Carlos Visítanos en www.cdw1170am.com.mx